El director de la Academia de Policía Local, Comisario Gustavo Díaz, hace un balance acerca del desarrollo de la escuela y de cómo se preparan los nuevos cadetes que próximamente asumirán sus funciones como oficiales de la policía. Yo soy Comisario Inspector Díaz Gustavo, bueno, todo el mundo me conoce porque fui jefe comunal de Maipú desde mediados de abril, aproximadamente el 25 de abril, bueno, por orden, bueno, de la superioridad y bueno, y porque el municipio de Maipú también lo hace y tú, soy el nuevo director de la policía local de Maipú, de la Academia de Policía Local de Maipú. Bueno, y hasta el día de hoy no estamos cumpliendo esas funciones, las cuales, según el ciclo electivo que nos han bajado desde La Plata, la mía va a terminar a fines de diciembre. Los chicos que han quedado, bueno, la verdad, se han capacitado de la mejor manera, contamos con un plantel docente de excelencia, ya que, bueno, que tenemos personas que se han destacado en sus trayectorias a nivel policial, como profesores, tras el caso de prácticas profesionalizantes que es dictada por el Comisario Inspector Retirado Raúl Finaletti, quien fue el segundo jefe departamental y también fue el creador, el mentor del grupo GAD de Apoyo Departamental de acá, del Departamento Judicial de Dolores. También en operaciones policiales tenemos al Comisario Inspector Retirado Volpe, el cual, bueno, también fue, es el número dos, o sea, el creador del grupo Alcon, o sea que, bueno, que tenemos lo que es la parte policial, la tenemos bien cubierta para que los chicos actúen, sepan actuar una vez que les toquen en la vía pública, ¿no? Se sabe que, por más que tengan la práctica, después se van con el tiempo, se van, ellos mismos, se van adquiriendo más experiencia, que es lo que siempre falta, ¿no? Y después, bueno, en la parte de lo que es derecho penal, derecho procesal penal, tenemos también como profesor, tenemos al secretario de Juego Garantía Nº 1, él también dicta clase, el señor juez de Paz de Maipú, el señor juez de Faltas, yo también estoy acá en una cátedra, también tenemos, bueno, tenemos la directora de la escuela Nº 1, también dando lo que es la parte Lengua y Literatura, o sea que tenemos lo que es a nivel de profesionales que están dando clase, excelente. Y los chicos, bueno, han sabido aprender estos contenidos, lo que se les ha volcado, y bueno, yo calculo que están capacitados como para el día de mañana salir a la calle y saber qué hacer. Bueno, teníamos un cupo para 50, bueno, como es lógico, se han ido, nosotros lo hemos llamado a lo que son algunos suplentes que han quedado, bueno, y en total tenemos unos 48, los cuales los 48, yo calculo que habrá unos 44, puede haber 45, pueden llegar a salir a la calle ahora a fines de diciembre. Bueno, está previsto el acto central, el ministro Retondo ordenó, bueno, que todas las escuelas egresen en la escuela policía Juan Bucetich en La Plata, por lo cual a mediados de diciembre, todavía no tenemos una fecha precisa, pero calculamos que va a ser entre el 14 y el 16 de diciembre, los chicos van a estar, son convocados, bueno, a la escuela de policía Juan Bucetich en La Plata para, bueno, para hacer un acto central de egreso, y ahí se los nombraron oficiales de policía. No van a salir a la calle directamente, sino que van a bajar a la escuela y van a seguir un periodo más de instrucción, una semana más, y bueno, después estamos a la espera directiva, a ver si los chicos ya se iban a incorporar a lo que es la policía local, o bueno, lo que diga la superioridad, ¿no? Está previsto eso, sí, hasta ahora está previsto eso, que trabajen acá en la academia de PUC, para eso incluso en esta academia. Sí, sí, se da en forma normal, y bueno, y si hemos tenido un inconveniente, siempre fue subanado por parte del municipio, quien se hizo cargo en un primer momento, bueno, lo que es todo lo que por ahí nos hacía falta a nosotros, lo que es material, o cualquier requerimiento que nosotros hemos venido a traer acá al intendente, él lo ha sabido subanar, o sea que no, la escuela funcionó, gracias a Dios, normalmente. No nos faltó nada, tenemos un lindo edificio, lo que es la parte práctica de tiro se está haciendo todos los miércoles y los fines de semana, o sea, los chicos tienen lo que es manejo de arma, tienen, y bueno, y el que está a cargo de darle la clase de tiro es el instructor oficial que tiene acá el tiro federal, y a su vez pertenece a la Policía Federal, o sea que en esa parte también están bien capacitados. Sí, 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 están previstas, están previstas que los cadetes todos tengan un buen manejo de armas, no solamente el arma de puño, sino también lo que es escopeta antidisturbio, manejando no cartucho antidisturbio, o sea, está previsto que los chicos sigan con las prácticas, ¿no? Y después una vez que egresan, bueno, la Policía ya tiene implementado un mecanismo, que es el de, como es, el de capacitación, en el cual ellos una vez, dos o tres veces al año, concurren a Dolores, a un centro de reentrenamiento, donde vuelven a vivir toda esta experiencia, por el lapso de una semana, donde, bueno, también intercambian experiencia con otros policías de otros lugares, y van incorporando conocimiento a su práctica diaria. No, sí, ya entrarían, serían oficiales de policía y estarían, yo estimo que a principio del año que viene, estarían ya acá en las calles de Maipú, o en los primeros meses. Oficiales de policía que es el primer grado que tiene la policía, ¿no? Después de acá está previsto, bueno, si ellos, no tengo muy precisión como es el tema del cubo, pero bueno, está previsto que un 25%, no sé si los mejores promedios de esta escuela, o de la escuela en general, eso no está muy claro, son, si tienen un buen promedio, ellos continúan un año más, no acá, sino en La Plata, ya para llegar a una jerarquía de oficiales, que el día de mañana son los conductores de la fuerza, ¿no? Y estamos trabajando sobre eso, sí, 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 porque yo sé que la mayoría de los familiares no pueden concurrir al egreso central, o sea que, bueno, estamos aunando esfuerzos acá con el Ejecutivo, a ver si se puede hacer un acto para que la familia vea cómo van a egresar los chicos acá en su tierra, en su lugar, en su origen. Fue mi primera experiencia, a pesar que soy docente y también soy policía, pero centrar las dos, mis dos profesiones, centrarlas en su lugar, fue algo nuevo, y bueno, y la verdad que me gustó mucho, y bueno, espero que se pueda volver a repetir, pero la verdad muy buena experiencia y tuve un buen equipo de trabajo que me acompañó, y bueno, y no me dejó a pie porque pasar de seguridad a una academia de formación es algo muy difícil, parece fácil, pero no es fácil, donde uno tiene que aprender todo nuevo, más si no son docentes, y bueno, fue una patria y yo creo que salió muy bien, los chicos pusieron lo mejor de ellos, yo también, o sea que no me puedo sentir, no puedo sentir que fue mal, ni que di mal la instrucción, pues estoy seguro que puse lo mejor de mí, o sea que cuando uno pone en su trabajo lo mejor de uno, siempre se dan buenos resultados. Sí, sí, no, por eso estoy diciendo que me acompañó el, yo tenía el jefe de servicio externo que tenía, que es el capitán Benite, tengo jefe de estudio que, bueno, era una empleada que estaba acá en la comisaría, que estaba en el área de personal y expediente, bueno, me acompañó de mi secretaria académica que es la oficina de policía heredia, después como instructores los tengo a los hermanos Quintero, que son ya gente que tiene vasta experiencia en las jerarquías suboficiales, y tengo también un oficial de policía, Giuliani, que se desempeñó acá en la guardia, y tengo, bueno, un oficial, un subayudante, bueno, de Dolores, en la cual estuve un año en la escuela de policía de Dolores, y bueno, y entre todos hicimos un gran equipo de trabajo. Y bueno, yo al frente, que también soy docente, me desempeño acá en la escuela secundaria de Maipú, ya tengo 7 años de antigüedad como docente, o sea, bueno, todo eso, y bueno, 30 años de antigüedad como policía, o sea, bueno, todo eso tratamos de hacer un buen equipo de trabajo y lo hemos logrado.